hola amigos bienvenidos a solo reacciones y andrés estamos en otra reacción más regresamos con un cantante nuevo vale él es de uno que reaccionamos la semana pasada que se llama movimiento original un grupo de los grandes artistas y me había recomendado que reaccione a él que me gustó mucho el vídeo está diciendo mucho cuando cantaba muy buen rapero muy buen flow ahora está me he dicho bien ahora está me vale esta vez me lo recomendamos dicho reacción a flamas 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 colaboración con stylock y dj actress vale pues nada para allá ha puesto algo por aquí en la pantalla vale perfecto pues nada ahora está me vamos para la primera vez me gustó muchísimo en el móvil en el conmobito original vale un plan mortal kombat suelto flama y no hay que la apague como ya que fight to power la muerte viene y le hago una magia rapeando hasta la edad de mi jagger enciendo el frago en este desagüe voy a emprender ya solté el embriague que al fin se divague este trap de ciclágue con ritmo de la voz muy muy buena es la voz de este tío muy buena y le va le pega muy bien al beat va con el desable para que se las traguen rumba traigo medicina que te hará mover la nuca con mi llama que te encenderá la ruca y a la jungla para remediar ahora nunca la gusta que trajo la atadura de la mala mala culpa dale lo que tiene tu bazooka que disparó la conciencia le dice tu cara a la ruta se reparará la ruta se reparará la ruta ya no gastará maruta de arriba dará el azúcar se le gastará la tengo toda la movida que me traje de las tremendas hoy es tremendo el nivel de los raperos chilenos claro como escuchaba poco a poco rapero de latinoamérica pues ahora me sorprendiendo porque mexicanos buenísimos venezolanos buenísimos argentinos hemos reaccionado a otro vídeo de kit y también a otro chaval que hizo el de mi tierra como se salga muy bueno muy amados se me olvidaba ahora pero muy buenos raperos argentinos también chilenos tremendo nivelazo el nivel del rap de chile una caribeña con la genera noventera mira vengo para combatir la dejadera hacia la cima se acelera esta cabina que me lleva para la rima de la crema se que va a valer la pena y tomaré la delantera porque no tengo barrera me sostengo le pisto y defiendo en el limbo del tempo trasciendo mi cuerpo y le prendo y aclávale tú me estracas eh si viene el poncho ahora disparale devastale si te ponen pares sin doctrinar tu más preciada ley y aclávale con esta estaca pues si viene el karma dale y págale devastale si te ponen pares llegó el ponch line ahora disparale este que está cantando aquí que supongo que será style este es el mismo que canta con él en el movimiento original o sea que es el mismo grupo pero esta vez lo han hecho como por separado con colaboración o que creo que era style no en el movimiento original no sé no sé igual me equivoco quizás era otro el día hay que también como si fuera un defecto si yo fuera perfecto seguro que no podía hacer esto sigo acá en el game yo me puedo observar de lejos este holograma yo me lo manejo mi flow geométrico en este tremendo el beat de dj actriz aquí es tremendo el beat flejo que no me quejo de ni un tipejo soy solo yo junto a mi consejo rapeo como liebre en este trapejo mientras que todo imitan al conejo yo cruzo el umbral dejando atrás toda blanca banal habrá que emendar traje todas mis frases del beat como la vida que quiero con la jugada que puedo con este clima que llevo para la cima me elevo me dije sé que puedo maravillas que relevo en la grilla que veremos en esta orilla de placebo puedo caminar sobre un beat que me plazca incumbia rumba reggaeton o samba bolero bamba reggae changa langa de la puna salsa camifloca valga a mí me digo a lo que piense el arca rapio desfasado me dejó la chasca me crezco la barba fermentó mi darma retumbó esta alarma la escucho el alma flotando en rimas de alta gama tu diamem si la crema se derrama bueno 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 temazo 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 eh ahora está me rompiendo aquí que bueno que bueno estoy flipando bueno brana el flow original domino el todo como se nos ama miro la ventana no tengo trama solo este don libre como el ama cortando métrica con la catana soltando flama en el pentagrama flotando en rimas de alta gama tu diamem si la crema se derrama es puro plan el flow original domino el todo como se nos ama miro la ventana no tengo trama solo este don libre como el lama cortando métrica con la catana soltando flama en el pentagrama grama grama no apuntan incendi brain como si fuera un defecto si yo fuera perfecto seguro que no podría ser esto sigo acá en el game good night good night good night no apuntan incendi brain como si fuera un defecto si yo fuera perfecto seguro que no podría ser esto sigo acá en el game good night good night good night Por�� muy buen buen super buen beat del dji all yes super buen beat del dji aipres ¿Quién es capaz de llegar poco a poco a la pureza, deteniéndose en la impureza? ¿Quién es capaz de llegar poco a poco al crecimiento, moviéndose en la quietud? El que se adhiere al Tao no desea llegar a ningún extremo. Por eso puede mantenerse oculto, renovándose continuamente. Vale, 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 vale. Estáis como que los chilenos colocando bastante porque eso le hace también el chiste en sí que pone al final del vídeo, en algún vídeo, creo que estos dos lo ha hecho, que pone al final del vídeo como una frase así tal, ¿no? De algún escritor, seguramente chileno. Muy bueno, me encantó Arastame, mucho nivel, mucho nivel en Chile, Flamas, tremendo vídeo. Muchas gracias chicos por recomendarme este temazo, tremendo. Esta semana creo que traeremos también a otro chiste en sí otra vez, creo que lo traeremos. Y seguramente Arastame porque me lo habéis pedido otro tema mucho, así que no sé si lo veremos esta semana. Así que nada chicos, muchas gracias por comentar, gracias por las recomendaciones. Y nada, un saludo chicos, cuidaros, adiós.